En un minuto te puedo contar mi historia En un minuto refrescarte tu memoria En un minuto te abriré mi corazón En un minuto volará tu imaginación En un minuto puedo cambiar el mundo Buenos días aquí en Guambilla, vamos a hablar del respeto Según la misa, adelante con la nota El respeto a las personas se demuestran Por ejemplo, saludando a todos los que pasan por el camino No importa que sean adultos o niños o mayores Pero también se demuestra el respeto Y no diciendo grosería y sí Y ayudando a los mayores Pero el respeto en Guambilla No solo respetamos a las personas También respetamos a las naturalezas Nunca quemando los bosques A los animales no les pegamos Ni les hacemos daño Porque son seres vivos Y sienten dolor como nosotros Muchas gracias por su atención Y espero que hayan aprendido mucho Sobre nuestra forma del respeto Así hacia lo que nos rodea that nos rodea Y así hacia la mejorna Aquila Y así hacia los niñas laWER ¡A vos Kao!